No sabes cuántas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba tu cama Al roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre el mío Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amores solo éramos amantes Que no me amaba Que no me amaba Que no me amaba Que no me amaba No sabes cuántas veces he sentido que me muero Al ver que no era realidad que fue tan solo un sueño Y aún sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Una noche más mi amor, eso no nada más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Y somos, suerte y alido ya Una noche más mi amor, eso no nada más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Una noche más mi amor, eso no nada más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo No sabes cuánto te he soñado No sabes cuánto le he pedido Al cielo que a mí me conceda Pasar otra noche contigo Mi amor para mí es importante Sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.